En el hospital Rosario Pumarejo de López de Valludupar falleció la madrugada de este martes a sus 74 años Ana Isabel, madre del acordeonero Juan David El Pollito Herrera, por quebrantos en su salud. Después de que yo llegué esa misma noche, aún Dios le dio la fuerza para que se levantara de la cama y nos abrazáramos y eso, bueno, gloria a Dios. Pero ella se quedó ahí quietecita en la cama y yo le decía, voy a estarte aquí, un rato con ella, sobándole la cabeza, acariciándola normal y hablando con ella. Mija, Dios es grande, no te preocupes, Dios nos dio la oportunidad nuevamente de estar juntos, la gloria es para Dios. Y bueno, en sus manos nos encomendamos y vendrán cosas buenas, ya te vas a recuperar en el nombre de Jesús. Y bueno, Dios va a hacer la obra en ti, pero nosotros, como te digo, como cristianos, como cristianos somos obedientes a la voluntad de Dios. Por eso de pronto, no me ven que estoy así de pronto, llorando, así como que mejor dicho, porque yo sé, Dios es maravilloso. Y mi vieja descansó, descansó de tanto sufrimiento. Vamos a trasladarla al barrio San Martín, que es el barrio donde ella vivía, ahí nos queríamos todos prácticamente. Y de ahí entonces vamos a llevarla a evitar, así se llama el pueblo, el pueblo donde nacimos todos. Evitar Bolívar, que es corregimiento del municipio de Mateo, Bolívar. Allá vamos a, si es la voluntad de Dios, pueda darle su sepultura, porque fue algo que ella pidió, que ella pidió. Las últimas palabras que estuviste hablando con tu mamá, ¿alcanzaste a hablar con ella una vez la trajeron? No, ella, no, porque ella no, pues no hablaba por el dolor y eso. La última vez yo la traje, ella venía detrás de mí caminandito, hasta que la montamos el carro y la trajimos acá. Pero no hablaba como tal, porque le dolía mucho, ella decía que le dolía mucho el cuerpo. Entonces, pero bueno, por lo menos la satisfacción de poderla aprovechar, así fuera un ratito, gloria a Dios. ¿Qué quería ella para usted? De pronto quería verlo participar, tocando nuevamente la acordeón en el festival. Bueno, yo, eso es normal, eso es normal. Son, claro, sentimientos encontrados. Si lloró, lloró Jesús por Lázaro. Imagínate, era Jesucristo, a ver quién no va a llorar por su mamá. Bueno, yo creo que lo que yo siempre le dije a ella vieja, yo voy a ver si aprovecho para predicar la palabra. Predicarle la palabra a los músicos, a los agorioneros que todavía están en el alcohol, que todavía están en la droga, que están poseídos, que están prácticamente agarrados por el maligno. Lo digo así, que a Jehová lo reprenda, porque esas son obras de Dios. La palabra dice en Juan 10, 10, que el diablo vino a huertar, a matar y a destruir. Y nuestro Padre Celestial dice, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. De todas maneras, pues, hoy, hoy, confirmo y declaro mi presentación al Festival Vallenato. Yo posiblemente no me iba a presentar, porque dije, bueno, yo voy a dedicarle el tiempo a mi mamá hasta que no la vea que esté fortalecida. Yo no me voy de este lugar, pero ya que partió, quiero presentarme al Festival Vallenato para predicar la palabra de Dios en canciones. En canciones, para que toda esa multitud de gente que va a venir pueda escuchar un mensaje de parte de Dios. Dios lo que quiere es que, en realidad, lo reconozcamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. La palabra dice en Juan 3, 16, porque de tal manera, amo Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito, para que todo aquel que cree en Él se pierda y tenga vida eterna. Hoy, yo soy testigo de esa promesa que nuestro Padre hace y quiero que cada uno de los seres humanos puedan buscar de Dios para que se salven. Hay muchos que no creen en Dios, pero lo que dice la palabra es real y eso se va a cumplir tarde o temprano. Entonces, mi labor, en el nombre poderoso de Jesús, que déle la fama, la honra y la gloria, me voy a presentar al festival. No de pronto para, no, pensando que voy a ganar o que voy a ganar. Dios es el que sabe lo que va a hacer. Pero mi propósito, ante todo, es predicar y llevar el mensaje de Dios a cada una de las almas que van a estar en ese lugar para que Dios empiece a hacer la obra y a cambiar, porque en realidad es necesario de buscar a Dios. La venida de Cristo está cerca y yo no quiero que nadie se pierda. Estoy tranquilo porque sé que mi vieja, Dios, le va a dar a ella su vida eterna, porque eso se lo ganó ella. Y bueno, en el nombre de Jesús, pues, eso es lo que quiero para cada uno de ustedes, los oyentes que me ven en esta mañana. Para finalizar, pollito, ¿crees que estos 12 años Dios, como tú lo mencionas, le dio la fuerza a tu mamá para verte libre a ti? Sí, 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 tanto así que tanta fuerza le dio que permitió que, le permitió que viviera, que me esperara, que aguantara. Le dio fuerza para que ese momento tan anhelado de ella, porque me imagino cuántas veces nos le rogaría, Señor, Padre, yo quiero ver a mi hijo. Lo mismo hacía yo también, Señor, Padre, yo quiero ver a mi mamá. Nos concedió ese deseo a ambos. Gracias a Dios nos los concedió y, bueno, como te digo, pudimos compartir, así fuera poquito. Pero, gloria a Dios, pudimos compartir, así fuera un ratico y lo más bonito es que ella me pudo ver y yo sé que se partió en paz. ¿El festival, entonces, va a ser el escenario, el espacio para cumplirle esa promesa a tu mamá de predicar la palabra? Sí, 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 voy a predicar la palabra. Yo sé que ella se alegró mucho cuando yo busqué de los caminos del Señor. Entonces, creo que, primero que todo, honrando a nuestro Padre Celestial, porque la gloria y la honra es de Él, de Él es la fama a todo. Y también para que, por lo menos, el alma de mi madre sepa que estoy haciendo una labor para mi Dios, para la ayuda de muchas personas que, en realidad, necesitan una ayuda de parte de Dios, porque Dios es el único que cambia. Él es el único que tiene el poder para cambiarnos y yo soy testigo de eso. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valle de Upar, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de Cajas Automáticas y Almacén de Repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.